hay que tener mucho cuidado nosotros si el filtro lo utilizamos cuando estamos de pronto con familiares cercanos o con amigos pero hablar sin filtro puede parecer a veces un poco exagerado o grosero nosotros nos estamos vendiendo en el buen sentido de la palabra cierto cuando estamos frente a un entrevistador o cuando estamos frente a alguien que nos está examinando por eso la comunicación debe ser clara directa efectiva y muy asertiva sobre todo en un proceso de entrevista si tú estás hablando con alguien y no lo miras fijamente como estoy haciendo en este momento no va a ser efectiva la comunicación si tu novia te pregunta si tú la quieres obviamente no vas a estar mirando el celular así que lo más importante muchachos capacidad de escucha ojo si quieres aprender más te esperamos en el MOOC de comunicación efectiva vas a encontrar unos tips muy interesantes para ser más efectivos en nuestras entrevistas de trabajo te esperamos